¡Qué gusto Fidelito! ¡Qué gusto Iván, poder encontrarnos y poder dialogar! Fidelito sabía que el 13 de abril se conmemora en nuestro calendario cívico el Día del Maestro, en donde se da un reconocimiento al mérito y sacrificio del maestro ecuatoriano. Claro, se tomó esta fecha Iván en honor al natalicio de grandes maestros, como el amateño Juan Montalvo. González Suárez, Luis Felipe Borja, Juan León Mera y otros maestros grandes de la historia que tenemos en el Ecuador. Juan Montalvo es reconocido como maestro porque enseñó al pueblo y a la juventud ecuatoriana el camino de la libertad y dignidad nacional. Supo a través de sus escritos enfrentarse a las tiranías y a la corrupción. Diolecciones de moral, cívica y su ejemplo de vida marcó nuestra historia. Montalvo a través de sus obras demostró no solo una inmensa cultura que abarca diferentes campos, el histórico, filosófico, literario, sino también se constituyó desde entonces en un referente para la docencia. Así es, Fidelito. ¿Y cómo podemos celebrar al maestro? Con un poema. Por ejemplo, el que aprendí de niño. Mi madre me da la vida, mi padre me da el sustento y el maestro de la escuela cultiva mi entendimiento. ¡Qué bien! ¡Excelente! Y a propósito, Fidelito, ya agradable es recordarlo siempre por nuestros alumnos. En cierta ocasión, asistí a un evento musical. Por cierto, una magnífica presentación. El maestro que dirigía la sinfonía y su grupo fueron ovacionados. Estuve emocionado y me acerqué a felicitarlo. ¿Cuál me sorpresa? Que el mencionado personaje fue el primero que me abordó. ¡Profe Iván! ¡Qué gusto! He seguido y aplicado sus enseñanzas y acá estoy. Si eso es hermoso, le cuento a amigo Iván, que tengo una experiencia parecida, que me quedó grabado en el corazón. Fue un elogio hace ya algún tiempo, al inicio del año escolar, un señor padre de familia. He hecho énfasis a algunos episodios de mi vida. Me intrigó su forma de hablar, a lo cual él manifestó que había sido mi alumno y que estaba muy agradecido por las enseñanzas impartidas. Por lo tanto, los maestros son a base fundamental del desarrollo intelectual, moral y ético. Ejemplo de responsabilidad en sus labores cotidianas en el aula y en la comunidad. Compartiendo desinteresadamente sus pensamientos, ideales, roles y competencias, constituyéndose en un verdadero guía y modelador de la educación. Con gusto encontrarnos y poder dialogar de grandes personajes de la historia. Y le dedico a ser hermoso compartir con ustedes la experiencia de nuestro artesan educativo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!